Era una increíble demostración de dolor. Era como una sinfonía humana. Nunca lo olvidaré. Hasta el día de mi muerte recordaré ese sonido. Es lo que oigo cuando miro esta foto. Fue horrible. A comienzos de 2003, el reportero gráfico Philip Blenkinsop realizó un trágico descubrimiento en medio de la jungla. Se encontró con el ejército secreto que la CIA había abandonado mucho tiempo atrás, en la zona especial Sison Boone de Laos. Éramos los primeros rostros blancos que esta gente había visto desde que fueron abandonados por los estadounidenses. Y creían que sus días de vivir con miedo y huyendo habían terminado. 12.000 soldados veteranos, sus mujeres e hijos, llevan luchando contra las tropas comunistas laosianas los últimos 30 años. Ahora quieren dejarlo. Que todo lo que queremos en Laos es la paz, no la guerra. Laos es el país más bombardeado en la historia de la guerra aérea. Sinceramente, creo que intentamos liberar a la gente. Llegamos desde el cielo y destruimos todo lo que tenían, todo lo que amaban, todo lo que deseaban. Laos, en los 60 y los 70, se convirtió en la progenitora del arte de la guerra del siglo XXI. Si queremos saber cómo se librará la guerra en el siglo XXI, no hay más que repasar Laos. Guerra secreta. La CIA en Laos. Desde 1960 hasta 1975, la CIA llevó a cabo una acción clandestina paralela a la guerra de Vietnam en Laos. Long Chen, un valle laosiano recóndito, se convirtió en el cuartel general de la agencia y en el aeropuerto con mayor tráfico del mundo. Pero nunca apareció reflejado en ningún mapa. Long Chen era una base de alto secreto y nadie la conocía, nadie. Ni el Congreso sabía de su existencia. De Long Chen, despegaba más de 400 vuelos al día. Y la guerra secreta se convirtió en la mayor operación en la historia de la CIA. Durante casi 20 años, la República Democrática Popular, Laos, se aisló del mundo exterior después de la guerra. Todos estos años, este país montañoso ha guardado sus secretos. Laos es el único país sin salida al mar del sureste asiático. Debido a su situación estratégica, Laos fue usado como peón en los juegos estratégicos entre los estados vecinos. Y más recientemente, entre las potencias mundiales. Sobre la llanura de las Jarras, en el norte de Laos, se han arrojado más bombas que sobre ningún otro lugar de la Tierra. Antes de la guerra, unas 50.000 personas vivían aquí. Muchas de ellas eran miembros del pueblo Hmong, una etnia de las colinas. Según las antiguas leyendas de la zona, estas jarras fueron creadas por una raza de gigantes. Que las usó para servir vino de arroz y celebrar un combate arduo, pero victorioso. Levantamos el campamento. El rastro de la guerra secreta nos lleva hasta la zona especial de Saishonbong. Dentro de esta zona se encuentra la antigua base aérea de la CIA en Longcheng. Este es nuestro destino. Nos dirigimos a Saishonbong, la zona especial. ¿Por qué le llaman la zona especial? Porque el gobierno debe tener un cuidado especial, porque tienen problemas con el terrorismo desorganizado y con los ataques de ladrones en la carretera. El gobierno ha enviado un ejército a la zona. Hay muchos campamentos militares. Yo no los conozco, pero conozco a su jefe. Susad Petrasi es un hombre con muy buenos contactos y nos llevará a Longcheng. Ningún extranjero ha visitado la base secreta desde el fin de la guerra en 1975. Pasamos el puesto de control sin que nos registren. En la zona, las cicatrices de la guerra son visibles por todas partes. Cajones de bombas de racimo sirven para sostener las casas. Pueblos enteros han sido construidos con chatarra de la guerra. Cajones de bombas de bombas de bombas. Hace 40 años, Fred Bratman llegó a Laos para trabajar en ayuda humanitaria. Hoy, vuelve al lugar que cambió su vida para siempre, la pagoda de Tad Luang. Cuando llegué a la pagoda, yo era un aventurero sin preocupaciones. No tenía objetivos concretos en la vida. Pero entré en aquella pagoda, hablé con aquella gente y una hora después, era una persona completamente diferente del hombre que había entrado en la pagoda. Había miles de refugiados viviendo como animales en el suelo. Yo me acerqué a uno, empezamos a hablar y me dijo que lo habían bombardeado. A mí ni se me habría ocurrido preguntárselo. Recuerdo que me quedé en un auténtico estado de shock. Dios mío, yo no sabía nada de aquello y vivía en Laos. Y me di cuenta de que nadie fuera de Laos sabía nada. Llevaban bombardeándolos en secreto cinco años. Había muerto miles de personas. Poblaciones enteras habían sido sepultadas y nadie lo sabía siquiera. No sepultaba el muerto. estuve a punto de volverme loco porque no tenía un armazón moral un armazón conceptual en el que encajará aquello lees cosas como estas sabes que en el mundo ocurren cosas terribles pero cuando las ves con tus propios ojos y es gente que te cae bien gente a la que no quieres ver morir surge un elemento casi de locura estos son los únicos testigos que quedan de la masacre del asesinato en masa de civiles que se produjo como consecuencia de la guerra aérea en la llanura de las jarras sin estos dibujos no habría quedado constancia alguna salvo el testimonio de la gente por supuesto pero estos dibujos y los subtextos nos dicen como era en realidad vivir bajo los ataques aéreos como era ver como se quemaba viva tu abuela ante tus propios ojos las historias de los refugiados llegaron al corazón de Bramman que quiso averiguar más sobre la campaña de bombardeo secreta con su amigo la Oceano Nun visitó este campamento de refugiados casi todos los días 30 años después el campamento se ha convertido en un pueblo y la mayoría de los antiguos refugiados siguen viviendo aquí es pariente de su mujer entrevisté a más de 2000 personas tanto del norte como del sur de Laos de la llanura de las jarras y de la ruta Ho Chi Minh y de otras partes y todos me contaron la misma historia en este dibujo se ven los cazas y los arrozales claramente yo tenía 13 o 14 años en la zona en la que vivía durante la guerra hay muchas montañas y campos trabajábamos en los campos cuando oía los aviones ya los tenía sobre mi cabeza eran muy rápidos más rápidos que la velocidad del sonido desde 1964 la línea oficial de los Estados Unidos ha sido que a petición del gobierno a la Oceano el ejército norteamericano ha realizado vuelos de reconocimiento en realidad los bombarderos de los Estados Unidos arrojaban bombas cada 8 minutos cuando los cazabombarderos no podían alcanzar sus objetivos en Vietnam arrojaban sus bombas sobre Laos porque no podían aterrizar con las bombas a bordo la zona próxima a Santón y Loncheng era la peor caminabas y pisabas los cadáveres mucha gente murió a causa de los ataques aéreos los cadáveres se apilaban como si fueran troncos a la gente que no conseguía llegar a los refugios le caían encima piedras y tierra muchos recibieron impactos de metralla algunos tenían las piernas rotas había sangre por todas partes la gente estaba empapada en sangre a algunos les mataba la metralla otros quedaban enterrados vivos sus rostros y cuerpos estaban totalmente calcinados en la cueva de Tampiu toda la población de una aldea fue eliminada por un misil murieron 473 hombres, mujeres y niños y niñas a comienzos de la década de 1960 el país del millón de elefantes y el parasol blanco como se hace llamar Laos era rico o pobre dependiendo del punto de vista era rico en cultura con más de 50 grupos étnicos diferentes algunos vivían en un aislamiento tal que nunca habían oído hablar siquiera de su gobierno y la mayoría sentían lealtad solo hacia su aldea o tribu pero económicamente el país era una de las naciones más pobres del mundo el problema de Laos era su situación geográfica dado que tenía frontera con dos países comunistas Vietnam del Norte y China en 1954 Laos se declaró neutral sin embargo debido a su importancia estratégica Laos se convirtió en un microcosmos de la guerra fría entre las ideologías de izquierda y derecha invocando la teoría del dominó el gobierno de los Estados Unidos designó a Laos estado para choques destinado a frenar el avance del comunismo por eso los Estados Unidos pagaron el 100% del presupuesto militar laosiano sin embargo para justificar la intervención los Estados Unidos buscaron desestabilizar Laos y apoyaron a facciones políticas rivales El parlamento se dividió en tres facciones conservadores proamericanos y neutrales que contaban con armas estadounidenses y sus rivales los comunistas Patet Lao equipados con armas soviéticas Oficialmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyaba al primer ministro neutral Subana Puma mientras la CIA proporcionaba de forma encubierta armas a un general conservador El resultado fue una guerra civil En 1960 comenzaron los combates entre conservadores neutrales y en 1960 comenzaron los combates entre conservadores neutrales y el Patet Lao La estrategia encubierta de los Estados Unidos parecía dar resultados En público Kennedy coincidía con Khrushchev en que Laos no debería convertirse en un escenario de guerra En Ginebra Laos fue declarado neutral una vez más En 1962 se constituyó un gobierno de coalición de los tres partidos políticos y los Estados Unidos retiraron a sus consejeros militares Kennedy sin embargo no jugaba limpio Con la ayuda de un mapa falsificado exageró la amenaza comunista representada en rojo Las tropas aliadas de los Estados Unidos representadas en azul no se mostraban en el mapa de Kennedy Esto le permitió enviar 5.000 soldados a la vecina de Irlandia Mientras tanto el presidente de los Estados Unidos había dado luz verde a las operaciones encubiertas en Laos La guerra secreta había comenzado La guerra secreta había comenzado y empezó su carrera en la CIA en Laos Yo estaba en el último curso en la universidad de Yale en New Haven, Connecticut y un profesor me pidió que fuese a su despacho era un despacho con un panelado precioso la luz era tenue había estanterías llenas de libros él fumaba en pipa llevaba una chaqueta de lana lo siento ¿Diga? Sí Me dijo Ha realizado usted estudios sobre Rusia que es nuestra mayor preocupación Es usted atleta y ha sido capitán de su equipo lo que demuestra que tiene liderazgo Ha formado parte del programa de entrenamiento de oficiales para la reserva de las fuerzas aéreas lo que demuestra que le interesan los temas militares Ha nacido en China Es usted el tipo de persona que busca la CIA Vin Lawrence también fue reclutado por la CIA directamente en la universidad Introdujeron al joven de 22 años en Laos en 1962 justo cuando los Estados Unidos oficialmente estaban en pleno proceso de retirada Mi primera impresión fue que había tenido muchísima suerte era exótico era todo lo que imaginaba un hombre joven que tiene una visión sesgada de como es el lejano oriente Hacía calor Las mujeres eran guapas creía que me había muerto y había ido al cielo Pretendíamos encontrar un valle grande abierto en el que pudiésemos hacer despegar y aterrizar aviones y que fuese accesible y Longchang en aquel momento cuando yo llegué y creo que fui una de las primeras personas que llegó era un valle precioso lleno de hierba formaciones de karts y media docena de personas y ahí fue donde empezamos Después encontraron a estos pueblos de las montañas los Mong que odiaban encarnizadamente a los vietnamitas y que vivían en las montañas y descubrimos que esta gente luchaba se entrenaba y organizaba a las órdenes de Van Pau que era su líder había sido sargento del ejército francés tenía carisma era un luchador un par de agentes de la CIA le descubrieron buscaban desesperadamente un aliado fuerte en el sureste asiático Nunca olvidaré el día en que conocía a Van Pau él venía caminando hacia mí y llevaban un desertor arrastras hacia él al pasar sacó su arma le voló la cabeza a aquel hombre y siguió andando y yo pensé habrá que escuchar lo que tenga que decir Los estadounidenses toleraban los métodos brutales de Van Pau necesitaban un aliado hoy Van Pau es el líder Mong de 250.000 compatriotas que viven en los Estados Unidos sus seguidores le llaman cariñosamente el general para que los Estados Unidos promuevan la democracia debemos luchar a su lado si queremos democracia debemos luchar por ella yo les dije que necesitábamos 5.000 rifles municiones comida y radios hasta el día de hoy jamás hemos hablado de dinero los mercenarios de Mong fueron entrenados en Longchen por una de las unidades militares de élite de Tailandia usábamos a tailandeses había muchísimos tailandeses que podíamos usar en lugar de llevar a un montón de americanos eran muy valiosos nos permitían llevar a cabo el proyecto estadounidense dejando muy poca huella los soldados tailandeses que están junto a Bean Lawrence parecían laosianos y eso ayuda a la CIA a burlar los acuerdos de Ginebra la mayoría de los Mong nunca habían visto metal ensamblado y mucho menos aviones su cultura medieval estaba a punto de chocar de frente con la era espacial antes de aprender a conducir aprendieron a volar en aquel momento todavía estábamos del lado de Los Ángeles yo pensaba que hacíamos lo correcto con la gente correcta en el lugar correcto tras apenas unas semanas de entrenamiento el general Ban Pau y sus soldados Mong se dispusieron a expulsar al Patet Lao de la llanura de las guerras la participación estadounidense en la guerra seguía siendo confidencial oficialmente los estadounidenses llevaban a cabo una misión de ayuda humanitaria en Laos la sede de esa ayuda humanitaria era un pueblo llamado Samtong aquí los Estados Unidos habían construido un hospital que había aparecido en numerosos medios de comunicación la logística de la misión de ayuda fue asignada a la empresa privada Air America los pilotos eran estadounidenses al principio nos hicieron creer que transportaríamos arroz y materiales si lo hacíamos teníamos dos o tres clientes diferentes y nos dijeron que dependiendo de a donde nos enviasen nos dirían para qué cliente trabajaríamos no hacía falta ser un cerebro para darse cuenta después de estar allí una semana de que aquello no era solamente para ayudar a los refugiados Charlie Bites voló para contratistas privados por todo el mundo se incorporó a Air America justo después de su servicio militar cuando tenía 24 o 25 años buscaba aventuras yo era un marine un piloto eso fue antes de que empezase la guerra de Vietnam y me dije hay que hacer algo estoy harto de estos juegos de guerra quiero hacer algo real y lo hice Air America era una de las aerolíneas comerciales más importantes del mundo y prestaba servicio por todo Oriente para el programa de acción cívica y ayuda se construyeron en las montañas centenares de pistas de aterrizaje a las que llamaban pistas Lima en un visto y no visto los Estados Unidos habían creado la infraestructura perfecta para llevar a cabo la guerra bajo la apariencia de ayuda al desarrollo la extensa red de 400 pistas de aterrizaje consiguió que hasta los confines más remotos de la selva tropical la oceana fuesen accesibles sinceramente no estoy seguro de quién sabía al principio realmente lo que estaba pasando solo te contaban lo que necesitaba saber para hacer el trabajo algunos hombres seguro que trabajaron para el cliente que llevaba la ayuda de Usaid en los dos o tres primeros viajes y nunca tuvieron que llevar la carga seria que eran las municiones y las tropas solo al final de la guerra se supo que la CIA era en realidad la dueña de la aerolínea fue la CIA la que dirigió toda esta operación sus agentes de campo tenían los contactos con los ancianos de los Monk habían alcanzado el acuerdo con Banpao su aerolínea Air America era dueña de la mayoría de los aparatos que volaban por las montañas con suministros y eran quienes reclutaban a unos 30.000 hombres un ejército secreto de 30.000 hombres le llamaban armé clandestín los agentes de la CIA supervisaron minuciosamente los ataques de la contrainsurgencia y probaron una nueva estrategia para luchar contra los comunistas del Patet Lao el ejército de guerrillas de la CIA luchaba con apoyo aéreo los bombarderos pilotados por soldados Monk llegaban de Longchen no solo era una nueva forma de librar una guerra sino que se usaba la fuerza aérea como nunca se había usado en la historia de la humanidad para atacar y ocupar territorios casi independientemente de una fuerza terrestre de una fuerza terrestre la guerra arrasó completamente toda la provincia de Xianquan apenas quedaron poco más que los cimientos calcinados de las casas se destruyó todo sistemáticamente solo quedó este templo pero al final también fue destruido por los aviones el gobierno estadounidense estuvo dispuesto a gastar cientos de millones de dólares para bombardear a un pueblo inocente y no se ha hecho prácticamente nada para reparar lo que hicieron como pagar dinero a los supervivientes como las reparaciones de la segunda guerra mundial o siquiera retirar la artillería que dejaron todos esos miles y miles de bombas que siguen matando a gente hoy en día los Estados Unidos no se han preocupado la gente que sufrió estas cosas ha seguido pagándolas durante toda su vida hemos hecho lo que hemos podido pero no estamos en disposición de volver a erigir los templos destruidos y naturalmente eso nos entristece sobremanera no estamos Gracias por ver el video. 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 Lo que hicimos fue darle subsidios. Sabíamos que eso podía convertirse en una licencia para la corrupción. Y así fue. En 1964 los Estados Unidos habían inyectado unos 450 millones de euros como ayuda a la OS. Nunca antes el país había invertido tanto dinero en el extranjero en un proyecto similar. Y todo se hizo en nombre de la democracia. Seguro que esto les resulta familiar. Redactamos una constitución para ellos. Les organizamos elecciones para su parlamento nacional e intentamos que eligiesen a sus representantes. Pasaron por todo el proceso. Pero no consiguieron una democracia real. Y eso es un verdadero problema. No puedes imponer la democracia en un país como intentamos hacer en Laos. Una constitución, unas elecciones. Piensen en Irak. Una constitución, unas elecciones. En 1964, otras cuatro años de operación militar secreta de la CIA en Laos, el presidente Lyndon Johnson esgrimió informes de inteligencia falsos para ordenar ataques militares contra Vietnam del Norte. En 1965 los Estados Unidos introdujeron tropas de combate en Vietnam. Con la atención mundial centrada en este conflicto en expansión, de la guerra de la CIA justo en el país de al lado, en Laos, apenas se hablaba. La guerra de Vietnam aceleró la máquina bélica estadounidense en Laos. Cada día llegaban más de 400 vuelos diarios a Loncheng. La base secreta se convirtió en la segunda ciudad más importante del país. Cada vez llegaban más soldados con sus familias. Y más agentes y pilotos de la CIA pasaban la noche en misiones en el interior. Sin embargo, la ciudad seguía siendo una realidad clasificada. Loncheng recibía el nombre en clave de Pista Lima 20 Alternativa. Aparentemente era una pista de aterrizaje auxiliar a la de Sam Tong. Todo el mundo daba por sentado que el lugar estaba reservado para aterrizajes de emergencia. Eso significaba que la CIA, protegida del ojo público, tenía las manos libres. Y que los agentes secretos en Loncheng podían ocuparse de sus asuntos sin ser molestados. Atraía a gente rara. Maravillosa gente rara. Así que estaba rodeada de cierta mística. La atmósfera que rodeaba a la guerra secreta era extraña. En Laos, nada era lo que parecía. Agentes secretos y una aerolínea privada libraban una guerra encubierta junto al ejército de una tribu de las colinas que oficialmente no existía. La neutralidad de Laos se había convertido en una farsa. Hombres como el director de la zona de Air America, Dave Hitler, llevaban una vida de lujo en Laos. A medida que se producía una escalada de la guerra en Vietnam, uno de los principales objetivos de la operación era cortar la ruta Ho Chi Minh. El conjunto de carreteras y pistas de tierra a través de la jungla construido por los vietnamitas del norte y que llevaba hasta la zona sur de Laos. Cada vez se realizaban más misiones de bombardeo para cortar el paso. A pesar de los ataques, En los ataques continuos, el tráfico en la ruta nunca se paró. A medida que avanzaba la guerra en Vietnam, Laos se convirtió en un campo de batalla absolutamente vital. Especialmente el tramo de 150 kilómetros entre Sam Nehua, la llanura de las Jarras y Vintiane. Ese territorio era vital desde un punto de vista estratégico, si los Estados Unidos querían tener alguna posibilidad de ganar la guerra. Al sur de la llanura de las Jarras, el ejército de la CIA en Longcheng bloqueó el avance de los comunistas hacia la capital, Vintiane. El frente seguía avanzando y retrocediendo. Y tras cuatro años de guerra, ninguno de los bandos había conseguido avance alguna. Mientras tanto, el presidente Johnson iniciaba conversaciones de paz con Vietnam del norte. Los Estados Unidos han cesado los bombardeos de Vietnam del norte en una zona en la que vive el 90% de la población. Una vez que el presidente Johnson interrumpió los bombardeos de Vietnam del norte en mayo de 1968, la guerra aérea sobre Laos alcanzó nuevos niveles. Los Estados Unidos enviaron más bombardeos todavía y Vietnam del norte suministró apoyo adicional al Patetlao. En 1970 y 71 llegaban informes desde Vietnam del sur de que los soldados de los Estados Unidos empezaban a consumir cantidades considerables de heroína. Y eso fue lo que me llevó a mí a Laos, la ruta de la heroína. En aquel momento, más del 30% de los soldados estadounidenses destinados en Vietnam del sur eran adictos a las drogas. Había más adictos a la heroína en las fuerzas armadas que en todos los Estados Unidos. En el Triángulo de Oro de Laos, Birmania y Tailandia, los hombres más poderosos eran traficantes de opio desde hacía tiempo. Estos señores de la guerra eran los reclutas ideales para la CIA. El opio era vital para el éxito de la operación encubierta de la CIA. ¿Por qué? Porque la CIA trabajaba con un solo líder, con un solo interlocutor. Todos sus contactos con el pueblo Hmong pasaban por Bang Pao. Y el control que Bang Pao ejercía sobre todos los asentamientos de las montañas del norte de Laos era posible gracias a que controlaba la potencia aérea fuera de Longcheng. Llevaba el arroz a los pueblos y sacaba el opio. Alfred McCoy estuvo en una aldea Hmong aliada con el ejército secreto de Bang Pao y aprendió una dura lección cuando habló con el jefe de la aldea. El jefe de la aldea, un hombre llamado Gersi Yang, me dijo hicimos un trato con la CIA, les dimos a nuestros hombres y lo único que les pedimos fue que nos alimentasen. Ahora Bang Pao y sus hombres nos han pedido a los chicos de 14 años si se los enviamos, ¿qué hombres quedarán para casarse con las chicas de la aldea y engendrar a la siguiente generación de niños? Moriremos como pueblo. Consecuentemente, les dijimos que no. Y entonces nos cortaron el suministro de arroz. Pero solo un puñado de aldeas podía permitirse rechazar las exigencias de Bang Pao. Para la mayoría de los habitantes de las montañas no había forma de proteger a sus hijos del reclutamiento forzoso del ejército de la CIA. La consecuencia fue que no quedó gente suficiente para cultivar arroz. Y el opio emergió como única fuente de ingresos viables. Los helicópteros de Air America llegaban al pueblo. Los oficiales Hmong, tenientes y capitanes del ejército secreto de la CIA, se bajaban. Pagaban en efectivo el opio, lo cargaban en los helicópteros y despegaban en dirección a Long Chang. Estoy seguro de que eso ocurrió. Nadie niega esa posibilidad, pero no lo hicimos nosotros. Se hicieron ciertas alianzas que, dentro de la OS, movían la marihuana de esta gente de un lado a otro. Pero eso fue todo. Y fue algo que se pasó por alto. Cuando se enteró de la campaña de bombardeos secretos, Fred Bramman se obsesionó con intentar detenerla. Empezó a trabajar con periodistas para sacar a la luz las atrocidades que los Estados Unidos habían cometido en la OS. No me volví loco porque empecé a trabajar con aquellos periodistas y a sentir que hacía algo. Me decía, cada día, puedo levantarme y encontrar a otro periodista, entrevistarme con otro periodista, y que envíe sus fotos al subcomité Kennedy. Puedo hacer algo. Y creo que esa fue una de las cosas que evitaron que me volviese loco en aquella época. El señor Bramman ha hablado de los refugiados con los que se ha entrevistado. En 1971, Fred Bramman declaró ante un sucomité del Senado de los Estados Unidos sobre refugiados y alzó su voz contra los bombardeos secretos. Yo rechazo esa declaración. Señor, lo que intento decir es que hay un gran número de pruebas que sugieren que los Estados Unidos han llevado a cabo el bombardeo de objetivos civiles más prolongado de la historia. Los esfuerzos de Bramman fueron mayoritariamente ignorados por los medios. Mientras la primera guerra televisada del mundo tenía lugar en Vietnam, fuera de cámara, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos bombardeaban Laos cada ocho minutos. A medida que los veteranos volvían a casa, el conflicto llegaba a las calles de los Estados Unidos y la marea de la opinión pública se había vuelto contra la guerra de Vietnam. Sin embargo, los veteranos de Laos eran obligados a aguardar silencio y la rama ejecutiva seguía sin informar al Congreso. Mientras en Vietnam, los corresponsales de guerra llegaban al frente. Los periodistas reunidos en el Hotel Constellation en la capital laosiana no hacían movimiento alguno y casi nunca cuestionaban la línea oficial de la política estadounidense. Me sorprendieron especialmente dos periodistas muy conocidos. Uno era Teb Coppel, que posteriormente llegaría a ser corresponsal jefe de Nightline, y Bernard Kalb, que entonces era un corresponsal muy importante de la CBS. Yo trabajé para ambos, los llevé a los dos a los campos de refugiados. Ellos sabían que Henry Kissinger había ordenado bombardeos que habían matado a miles de personas inocentes violando las directrices del tribunal de Nuremberg. Bernard Kalb escribió una biografía de Kissinger. Si buscas en el índice no hay nada sobre laos. A pesar de que él sabía que Kissinger había ordenado estos terribles bombardeos sobre laos. ¿Por qué? Porque ambos querían hacer carrera. Pero finalmente, en 1971, tres periodistas llegaron a Lonchen y descubrieron la base secreta. Tras nueve años de operaciones secretas, Lonchen había quedado al descubierto. Sin embargo, la guerra en Laos no llegó a las primeras páginas. Aunque se supo que existía un Lonchen, la política continuó. No supuso cambio alguno, que yo sepa, en el curso de la guerra, ni en nada. La guerra se había intensificado y en 1971, Lonchen fue atacado por Vietnam del Norte y por las fuerzas del Patet Lao. Los nuevos agentes de la CIA, como él y Chávez, recibieron orden de movilizar a los mercenarios que les quedasen. Chávez filmó a sus tropas dirigiéndose hacia el combate. Yo los envié al frente y sufrimos muchísimas bajas. En los primeros cinco o diez minutos perdimos a cuarenta hombres entre muertos y heridos. El comandante laosiano se enfadó mucho y dijo, a los estadounidenses os gusta hacer la guerra a 25 metros de distancia. Yo estaba muy asustado durante el ataque. Mis padres me habían enseñado un viejo himno hispano, más allá del sol. Y yo lo canté durante todo el tiempo que atacamos aquella colina. Durante el ataque a aquella cordillera, perdimos a 900 hombres, muertos, desaparecidos en combate, y también heridos. En total, eso supuso casi tres batallones que perdimos. Y todo eso en una semana, semana y media, no llegó a dos. Tras once años de guerra, todos los hombres Hmong en edad de luchar habían muerto. De modo que la CIA envió a milas de niños a combatir. Dice que no le gusta, porque quiere estudiar y aprender cosas. Pero que la presión le ha obligado a hacerse soldado. A estas alturas, tras años de bombardeos, la llanura de las Jarras había dejado de existir. Pero todavía estaba por llegar el mayor bombardeo de la historia. La llanura de las Jarras es un símbolo de cómo esas personas que viven en fronteras vagas, esas personas que viven en el tercer mundo, y a las que nunca vemos, a las que no hemos conocido, y de las que nunca hemos oído hablar, pueden evaporarse, desaparecer de la faz de la Tierra sin que los que vivimos aquí nos enteremos siquiera. Después enviaron a los B-52 a realizar un bombardeo intensivo, un ataque Arc Light. Los ataques de los B-52 abarcan un kilómetro de ancho y tres kilómetros de largo. Volaban muy altos y las bombas tenían mucha precisión. Nadie podía oírlos. Lo que había comenzado como una guerra de guerrillas con apoyo aéreo se había convertido en una contienda totalmente aérea. Aunque los B-52 demostraron no ser el arma ideal para atacar a los soldados en la jungla, la máquina de guerra continuó inexorablemente. Durante nueve años, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos realizaron ataques cada ocho minutos. Fui testigo de más de diez ataques con B-52. Yo estaba sentado mirando al valle y de repente todo el valle explotó. Tuvo que ser algo aterrador para las personas que sobrevivieron. Porque fue todo el valle, el valle entero. Quiero reconocer el mérito de la agencia, el mérito de todos los agentes de enlace, del personal, de todo el mundo. Fue una grandísima organización y estoy muy orgulloso de ella. Por mis esfuerzos allí, recibí la estrella de inteligencia al valor. El diploma es maravilloso y se me saltan las lágrimas. La guerra secreta en Laos fue la guerra aérea más larga en la historia de la humanidad. Los Estados Unidos arrojeron más bombas sobre Laos que sobre Alemania y Japón juntas durante la Segunda Guerra Mundial. Si los Estados Unidos son culpables de crímenes de guerra, de crímenes de guerra sistemáticos en Vietnam, en los que hemos violado las leyes de la guerra siguiendo la política de nuestros comandantes en jefe, ese crimen de guerra es el bombardeo del norte de Laos. Destruimos a una civilización, a una pequeña civilización medieval, a la civilización Lao Fung que vivía junto a la llanura de las Jarras. La borramos de la faz de la Tierra. Obligamos a decenas de miles de personas a convertirse en refugiados. Ni siquiera sabemos cuántos muertos causamos, no hay un recuento. Incineramos, atomizamos restos humanos en esta guerra aérea, ¿vale? ¿Y qué pasó al final? Pues que perdimos. Nunca he hecho esto con mis propios padres. Es duro. Estamos hablando con él. La cuestión de cómo hacemos estas cosas es muy importante. A menudo intervenimos en estos lugares y nuestros líderes apelan a nuestras emociones diciéndonos que debemos hacerlo. Pero no pensamos lo suficiente en cómo lo haremos y es el cómo lo que es importante, no lo que está bien o lo que está mal. Al final de nuestro viaje llegamos a Lonsen. Es evidente que la localidad ha vuelto a caer en el olvido. Apenas un puñado de soldados laosianos están destinados aquí, en lo que parece una ciudad fantasma. En un futuro próximo, construiremos un nuevo acceso por carretera a la provincia de Xiangkuan. Eso significa también que abriremos un acceso a Lonsen, que se convertirá en atracción turística en un futuro próximo. La casa de Ban Pao está cerrada y los viejos edificios de la CIA en ruinas. Desde aquí, la visión estadounidense de un mundo libre solo generó muerte y destrucción. Hoy, Lonsen es un triste recordatorio del fracaso de esta visión. En mayo de 1975, dos semanas después de finalizada la guerra de Vietnam, el Patet Lao ganó y la CIA evacuó Lonsen. Se llevaron a 3.000 Hmong con ellos. Dejaron a miles más que tuvieron que sobrevivir por sus propios medios. Hoy, más de 30 años después, estas personas olvidadas por fin tienen una oportunidad de alcanzar la paz. ¡Vamos! 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 Era una increíble demostración de dolor. Era como una sinfonía humana. Nunca lo olvidaré. Hasta el día de mi muerte recordaré ese sonido. Es lo que oigo cuando miro esta foto. Fue horrible. A comienzos de 2003, el reportero gráfico Philip Blenkinsop realizó un trágico descubrimiento en medio de la jungla. Se encontró con el ejército secreto que la CIA había abandonado mucho tiempo atrás en la zona especial Sison Boone de Laos. Éramos los primeros rostros blancos que esta gente había visto desde que fueron abandonados por los estadounidenses. Y creían que sus días de vivir con miedo y huyendo habían terminado. 12.000 soldados veteranos, sus mujeres e hijos, llevan luchando contra las tropas comunistas laosianas los últimos 30 años. Ahora quieren dejarlo. Desde 1960 hasta 1975, la CIA llevó a cabo una acción clandestina paralela a la guerra de Vietnam en Laos. L'Hong Chien, un valle laosiano recóndito, se convirtió en el cuartel general de la agencia y en el aeropuerto con mayor tráfico del mundo. Pero nunca apareció reflejado en ningún mapa. L'Hong Chien era una base de alto secreto y nadie la conocía, nadie. Ni el Congreso sabía de su existencia. De L'Hong Chien despegaba más de 400 vuelos al día. Y la guerra secreta se convirtió en la mayor operación en la historia de la CIA. Durante casi 20 años, la República Democrática Popular, Laos, se aisló del mundo exterior después de la guerra. Todos estos años, este país montañoso ha guardado sus secretos. Laos es el único país sin salida al mar del sureste asiático. Debido a su situación estratégica, Laos fue usado como peón en los juegos estratégicos entre los estados vecinos. Y más recientemente, entre las potencias mundiales. Un ejército a la zona. Hay muchos campamentos militares. Yo no los conozco, pero conozco a su jefe. Susad Petrasi es un hombre con muy buenos contactos y nos llevará a L'Hong Chien. Ningún extranjero ha visitado la base secreta desde el fin de la guerra en 1975. Pasamos el puesto de control sin que nos registren. En la zona, las cicatrices de la guerra son visibles por todas partes. Cajones de bombas de racimo sirven para sostener las casas. Pueblos enteros han sido construidos con chatarra de la guerra. ¡Suscríbete al canal! Hace 40 años... Laos es el país más grande y más bombardeado en la historia de la guerra aérea. Sinceramente, creo que intentamos liberar a la gente. Llegamos desde el cielo y destruimos todo lo que tenían, todo lo que amaban, todo lo que deseaban. Laos en los 60 y los 70 se convirtió en la progenitora del arte de la guerra del siglo XXI. Si queremos saber cómo se librará la guerra en el siglo XXI, no hay más que repasar Laos. Laos en la guerra en el siglo XXI. Guerra secreta. La CIA en Laos. Sobre la llanura de las Jarras, en el norte de Laos, se han arrojado más bombas que sobre ningún otro lugar de la tierra. Antes de la guerra, unas 50.000 personas vivían aquí. Muchas de ellas eran miembros del pueblo Hmong, una etnia de las colinas. Según las antiguas leyendas de la zona, estas jarras fueron creadas por una raza de gigantes que las usó para servir vino de arroz y celebrar un combate arduo, pero victorioso. Levantamos el campamento. El rastro de la guerra secreta nos lleva hasta la zona especial de Saisonbun. Dentro de esta zona se encuentra la antigua base aérea de la CIA en Longcheng. Este es nuestro destino. Nos dirigimos a Saisonbun, la zona especial. ¿Por qué le llaman la zona especial? Porque el gobierno debe tener un cuidado especial porque tienen problemas con el terrorismo desorganizado y con los ataques de ladrones en la carretera. El gobierno ha enviado en la zona especial. El gobierno ha enviado la zona especial de la zona